Porque el bolero es una cuestión que tenés que sentirlo, tiene que venir de visceral. Hay un sentimiento que es muy latinoamericano, de cómo se vive el amor. No siempre es algo positivo, también es algo tormentoso, también es algo... Pero sin duda es algo muy pasional y muy intenso. Yo creo que la canción en castellano de amor, de desamor, de pérdida, explica muchas también maneras que tenemos de relacionarnos o de explicarnos nuestras relaciones amorosas. Que aprezca este espacio donde tú puedes expresar de manera así exacerbada, inclusive intensa, ciertos sentimientos amorosos, es un regalo del cielo. Cuando uno muere de amor, el bolero viene a darte ese vehículo de expresión que necesitas para conectarte hasta la médula y poder seguir tu vida adelante. Pero además, tiene esa guaita de... esa cosita de lo inconfesable. Pero no hay nada más hermoso en este mundo que un beso de tu boca aunque haga daño. El nuevo bolero ¡Gracias! 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 que haya la conclusión de que probablemente en tu infancia es cuando el bolero entra en tu vida y de ahí queda para siempre como parte de una identidad cultural. Bueno, yo creo que el bolero siempre ha estado en Chile por lo menos, en los cerros y en las periferias también, se ha escuchado bastante. Y bueno, yo vengo de una familia de población o cualquier otra y se escuchaba mucha música. Mi papá escuchaba harto bolero también, aparte de hacer música, cantaba en cueca y todo ese tipo de cosas en la casa de mi abuelo y que de vez en cuando íbamos y compartíamos esa experiencia. Pero el bolero tenía mucho que ver con la música que escuchaba en la mañana, no sé, eso era lo que se escuchaba. Al principio llegó de una manera familiar, se empezó a mezclar evidentemente con la música que yo empecé a escuchar al futuro. Entonces ahí comenzó a haber un lazo un poco más cercano al bolero. Como bolero se engloba, digamos, todos esos estilos como el vals, el tango. Actualmente, no digo que sea así. Esta idea de que hay una vuelta al bolero, pero la vuelta en el fondo no es solo al bolero, es a toda la música que recuerda una época, que recuerda una visión de mundo, un mundo que ya no existe, digamos. Entonces es inevitable que vuelva y que se siga haciendo y hay una conexión, digamos, con la música raíz más de esta época. Por eso yo insisto que a los jóvenes, tal como decía Juan Pablo, ojalá un chico de 15 años se interese por esto. Porque también lo tiene la sangre. Tiene que seguir floreciendo, floreciendo cada día más. Porque es nuestra música. Y por eso el bolero, el tango y todo lo que es la música latinoamericana nunca va a morir, para siempre. Yo siento que viene muy de la mano el fenómeno de la cumbia. Cuando explotó en los medios del 2000 el fenómeno de la nueva cumbia chilena, hizo que las remembranzas musicales volvieran a aparecer. Los Vikings 5, grupos realmente... Todo lo que hace chico. Exacto. Toda la historia de la cumbia viene muy de la mano del bolero. Porque la cumbia, claro, era para el festejo. Pero el momento del blues abrazadito es con el bolero, en las fiestas donde se bailaba la cumbia. Entonces, claro, el bolero tiene un renacer en el sentido de que tocar las canciones, los boleros y canciones del ayer y hoy. Ojo que lo hacíamos. Siempre lo hicimos. Siempre tocamos. En cada... Junta con los amigos, en cada carretera, por decirlo así. Siempre que estábamos juntos, siempre lo hacíamos. Entonces, de repente, yo creo que la que tú nació de que lo hacíamos bien. Lo hacemos bien. Nos gusta hacerlo. Y... Y como que de ahí partió. Porque nunca fue como que... Hagamos boleros porque está de moda. Los boleros siempre fueron parte de nuestra historia. Creo que tenemos poca conciencia y se discute poco, cuando se habla de canción romántica latinoamericana, que ese tipo de canción, que muchas veces es mirada bastante despectivamente, nos ha dado una narrativa a los latinoamericanos de cómo entendemos, cómo muchas veces incluso nos relacionamos en la intimidad. Yo creo que la canción en castellano, de amor, de desamor, de pérdida, explica muchas también maneras que tenemos de relacionarnos o de explicarnos nuestras relaciones amorosas. Y, por lo tanto, ahí hay una poética que, más allá de lo fina, de lo elegante, de lo bonita que pueda ser, de lo empática que pueda ser con nuestro sufrimiento, también es muy comprensiva de cómo nos relacionamos. Y creo que Chile tiene algo que aportar ahí, por compositores, por intérpretes, desde los más grandes, como Lucho Catica, por supuesto, hasta los más populares, los más sencillos, los de puerto, que yo creo que le dan una identidad no solamente al bolero latinoamericano, sino que a la canción chilena, que creo que es importante atender, sacándose encima prejuicios muy ridículos en torno a que eso pudiera hacernos parecer a nosotros cursi, o hacernos parecer a nosotros menos sofisticados de lo que queremos parecer. Es una canción elegante, es una canción exagerada, es verdad que es exagerada, pero así ama uno, o así sufre uno, también de manera exagerada. La canción exagerada La canción exagerada Conozco el bolero, lo conozco por lo que escuché de mi antepasado, en realidad, o mi mamá, o qué sé yo, pero esto es más emocional, más de sentimiento, como se vive en este minuto. Me encantan los boleros, son muy, muy lindos, tienen mucho contenido. Si, olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temerosa que había que renunciar. Es, sigamos pegando, es maravilloso bolero, antiguo de cuando yo era niñita. Y me encanta así la música antigua porque me trae mucho refuerzo. El bolero es la expresión de la emoción desde su manera más cruda. Es decir, cuando uno muere de amor y racionalmente dice, ¿por qué me siento así? El bolero viene a darte ese vehículo de expresión que necesitas para conectarte hasta la médula y poder seguir tu vida adelante. Pero además tiene esa guaita de, esa cosita de lo inconfesable. El bolero es un espacio increíble donde puedes, sin tener que pasar vergüenza, o sin tener, puedes salir de tus límites normales de expresión que tienes, ¿cierto? Que todo lo cuidadoso que es uno, todos los temores que tienes de mostrarte. Estamos en una sociedad donde tienes que protegerte, ¿cierto? Hay todo uno, una cosa mediativa son las relaciones con las personas. Entonces, que aparezca este espacio donde tú puedes manifestar el amor o expresar de manera así, exacerbada inclusive, intensa, ciertos sentimientos amorosos, es un regalo del cielo. Mientras no da la cuadra. Vivir esperando un quizás Es mejor que saber Que nunca volverá ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Recordará Nunca Lo podré olvidar Lo podré olvidar Se fue Se fue De mi lado una tarde Sabiendo que nunca Habría de volver Se fue Y en mi boca En mi boca aún siento El sabor de esos besos Que olvidar no podré Y en mi boca aún siento Que olvidar no podré Lo podré Lo podré Lo podré Lo podré Gracias.